Bienvenidos Cinecphilos, yo soy Mefe y por fin se ha lanzado el primer tráiler oficial de Assassin's Creed, película basada en la popular saga de videojuegos del mismo nombre. El tráiler se ve increíble aunque el rap como música de fondo desencaja un poco haciendo perder su encanto a la españa del siglo 15 así que en este vídeo como siempre haremos un análisis del tráiler y hablaremos de la posible trama y cómo se relaciona con los videojuegos así que comencemos la saga de assassin's creed es muy extensa pues no sólo son videojuegos hay historietas libros y cortos animados por lo que si es la primera vez que escuchas este nombre trataré de hacerte una breve introducción empecemos por los conceptos generales en el pasado existía la legendaria orden de los caballeros templarios aunque suene raro ellos son los chicos malos así que no se confundan ellos buscan reunir unos poderosos artefactos denominados los frutos del edén los cuales les otorgarían un poder ilimitado con el que podrían dominar el mundo pero como en toda historia existe el equipo de los buenos ellos son la milenaria orden de los assassins o asesinos si son algo paradójico pero así es la historia templarios contra asesinos bien la saga de assassin's creed transcurre durante el año 2012 y si acabo de decir que es una guerra del pasado pero el detalle es que en la actualidad los descendientes de los templarios denominados ahora la mega corporación abstergo industries o simplemente abstergo es la que ahora continúa con la incansable lucha de apoderarse de los frutos del edén y para esto hacen uso de un dispositivo denominado animus el cual te permite tener acceso a los recuerdos de alguno de tus antepasados a través de tu adn es ahí donde entra para mí el principal protagonista de la saga desmont miles es el último de un extenso linaje perteneciente a la milenaria orden de los asesinos así que los secuestran y mediante el animus hacen que reviva los recuerdos de sus antepasados con el fin de localizar los frutos del edén los asesinos que ha encarnado principalmente desmont son altair ezi auditore y connor otro detalle interesante del animus es que el usuario adquiere las habilidades de los sujetos cuyas experiencias revive haciendo que desmont se convierta poco a poco en un asesino letal en la actualidad si has jugado assassin's creed y príncipe de persia notarás que ambos tienen muchas similitudes en las modalidades de juego pues en realidad assassin's creed iba a ser una nueva versión de príncipe de persia pero el nuevo enfoque del juego rompía demasiado con la saga tradicional por lo que se le asignó una identidad independiente asesinos templarios abstergo animus y frutos del edén en eso se resume assassin's creed ahora que saben lo básico analizaremos el tráiler bienvenido a la inquisición española lo primero que muestran es al protagonista callum lynch quien será interpretado por magneto aclaró que este personaje es totalmente nuevo en la saga y no ha aparecido aún en los videojuegos sería muy interesante ver al final de la película un posible enlace con los videojuegos un poco diciendo lo obvio sophia rikin es la que le dice a lynch que ya no existe prácticamente tratándolo como una rata de laboratorio lo que podría afianzar un poco la teoría de que se trata del sujeto 16 de los videojuegos el padre de sofía alan rikin si es un personaje de los videojuegos que ha aparecido más que todo a través de mensajes o mails siendo ceo de industrias abstergo encargado de supervisar el proyecto animus vemos que a lynch le colocan las cuchillas ocultas en las muñecas esta era una de las principales armas de los asesinos pues las cuchillas aparecían y desaparecían muy rápido de las muñecas haciendo que los asesinos sean muy rápidos y las víctimas no se percaten de que su atacante está armado vemos también que a lynch lo conectan a una máquina que parece estar adecuada para que pueda moverse esta máquina es bastante diferente a lo que vemos en los videojuegos donde el animus se ve más como un lugar donde te recuestas conectado a muchos aparatos tecnológicos pero sabemos que es el animus al ver las pupilas dilatadas del protagonista como si hubiera probado drogas duras el animus libera su memoria genética y tiene la posibilidad de experimentar las vivencias de su antepasado aguilar de algarrobo así que calum lynch es transportado a la época de la inquisición española en pleno siglo 15 también podemos ver algunas guerras típicas de la época también vemos un poco de la hermandad de asesinos que existe en el videojuego y una asesina llamada maría que será la acompañante de aguilar aparentemente vemos a aguilar y maría capturados por unos personajes que si bien suponemos que son templarios aún no sabemos qué personajes son ni qué papel desempeñan el trailer muestra acción y asesinatos a la orden del día y parecen captar la esencia del juego lo bueno es que la historia del videojuego assassin's creed más parece una película hecha videojuego porque sigue una historia lineal que además se complementa muy bien con las cinemáticas acontecimientos históricos y hermosos paisajes y los pocos detalles finales que muestra el trailer es que lynch junto a otros sujetos de prueba de abstergo parecen haber adquirido suficientes habilidades de los asesinos y se revelan contra los descendientes de los caballeros templarios empezando nuevamente una lucha que se lleva a cabo década tras década la última escena es la que más me encanta el trailer que es una escena calcada del videojuego el popular salto de fe a alturas increíbles para caer en alguna carreta de paja aunque en el mundo real te darías el madrazo de tu vida este es el primer trailer y aunque no develan mucho de la historia y personajes si nos muestran que están manteniendo la esencia del videojuego con una historia nueva que sinceramente espero que se enlace con la saga de videojuegos a modo de precuela sólo nos queda esperar para saber más detalles de assassin's creed pues aún falta mucho para su estreno que será el 21 de diciembre del 2016 bueno eso es todo por el momento me encanta la saga de assassin's creed he jugado buena parte de la primera trilogía y mi asesino favorito es y será siempre etzio auditores bueno quiero recordarle a todos que se está haciendo un sorteo en facebook y twitter de cuatro remeras oficiales de capitán américa civil war sólo tienen que ir a facebook o twitter y compartir la publicación que tiene el video del sorteo nada más si les gustó el vídeo no se olviden de darle me gusta y compartirlo con sus amigos y la gente que quiere aparecer al final del vídeo y dejar sus saludos sólo tienen que ir a twitter y dejar un post agregando hashtag saludos sin exceso voy agregando de a pocos todos los saludos así que si no aparecen en un vídeo probablemente aparezcan en el próximo por último yo soy mefe y hasta la próxima